El conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas requieren de un lenguaje técnico que no suele estar al alcance de todos, lo entendemos perfectamente, sin embargo es súper importante que sin importar la edad, la ocupación ni el género, todo mundo se encuentre en contacto con la ciencia y la tecnología y entienda que la única inversión segura es el conocimiento, aquí en la galaxia conocida como la vía láctea, en el tercer planeta del sistema conocido como solar, en una época nombrada como moderna, el conocimiento es la diferencia entre vivir en el ayer y el poder asimilar el presente, aprender el pasado y prever el futuro, y también para admitir que el hecho de que el planeta tierra siempre gane el concurso de Miss Universo es bastante sospechoso. Cuando comprendemos que la vida es demasiado corta, incluso como para hablar de lo corta que es, podemos concluir que si no podremos superar nuestros límites biológicos, al menos habrá que disfrutar de una de las capacidades que hasta el día de hoy nos sigue dando una posición privilegiada en la historia del universo, sin ser suficiente como para creer que los extraterrestres llegarán a Washington hablando inglés. Una época en la que una ínfima fracción del universo, llamada civilización humana, posee la capacidad de estudiar al universo mismo, a pesar de que quizás solo seamos marionetas con la capacidad de ver nuestras cuerdas. Así pues, es nuestro deseo poder compartir la visión de la ciencia y la tecnología que nos caracteriza como seres humanos. Por esta razón, creamos This Charming Quark es un proyecto de divulgación científica, no solo un canal de YouTube. Antes de iniciar el proyecto, observamos como otros que comenzaron antes que nosotros en internet, realizaban intentos que podríamos llamar tradicionales, pretendiendo educar a su audiencia en el lenguaje técnico, obteniendo resultados difíciles de catalogar como positivos. Quizá todo sea perfecto en un universo paralelo, donde los universos paralelos sean perpendiculares, pero en nuestra realidad, la realidad es muy diferente. Teníamos la sensación de que las personas se quedaban con la idea de que la comprensión de la ciencia y la tecnología era exclusiva de científicos y tecnólogos, algo que es completamente falso. Con estos antecedentes, nuestra propuesta consiste en adecuarnos al lenguaje de la audiencia, recurriendo a lo cotidiano, a la comedia, al sarcasmo y a la sátira que caracteriza los tiempos modernos en internet. En cierta forma iniciamos de lo conocido y lo cotidiano a lo desconocido y lo extraordinario. Cada vez que comparten nuestro material y las personas observan los títulos de cada una de nuestras publicaciones, al inicio pueden irse con la finta de que solo es una publicación ordinaria más. Sin embargo, una vez que las personas se aventuran a probar nuestro contenido, detallamos, explicamos y contamos sobre lo extraordinario. La mejor parte de nuestro criterio es que las personas pueden disfrutar de nuestro material sin preocuparse por aprender, porque el aprendizaje sucede sin que se den cuenta, a través de las anécdotas, las comparaciones, las analogías y los chistes, especialmente los chistes malos. Al final nuestra plataforma intenta convencerlos a ustedes de que la ciencia y la tecnología puede ser comprensible por todos, y que de hacerlo podrán dejar de mirar y comenzar a observar el mundo en el que viven. Podrán pensar que es una visión demasiado romántica, pero si comprenden que el romanticismo es la etapa moderna del arte donde lo grotesco coincide con lo sublime en favor del contraste, sabrás que no es así y que lo único que pretendemos es hacer de las personas seres humanos, humanos que logran ocasionalmente mirar la naturaleza y maravillarse de su complejidad. En This Charming Quark comprendemos que desafortunadamente no todas las personas cuentan con una formación matemática y una ciencia debe formularse en estos términos. La necesidad de las matemáticas como herramienta fundamental ha limitado a la población general de disfrutar del placer del conocimiento por un injustificado miedo. Aunque insistan algunos en no ser capaces, la verdad es que nadie le puede tener miedo a las matemáticas, porque el miedo siempre es una respuesta al peligro, a lo que le tienen miedo es a lo desconocido. Afortunadamente somos conscientes del problema y en el material que producimos siempre lo tomamos en cuenta, algo que resulta muy difícil porque al igual que en matemáticas, si algo parece fácil seguramente lo estás haciendo mal. Además el idioma definitivamente juega un papel determinante porque el inglés es el idioma en el que actualmente la ciencia y la tecnología se comunican formalmente, entonces importa mucho cuando comunicas en el idioma de la audiencia, cuando nos involucramos con tus experiencias, tus intereses, lo que te agrada, lo que te disgusta, a lo que le temes, lo que te encorazona y lo que te parece gracioso. Interactuamos contigo en las redes sociales, escuchamos tu opinión, cada vez que comentas, compartes o interactúas de alguna forma con nuestro contenido, aunque sea para quejarte de nuestros chistes, nos ayudas a alcanzar una meta que debería ser una meta común, incrementar la cultura científica de América Latina mediante la divulgación científica y tecnológica adecuada al público general y su idiosincrasia. ¿Por qué deberías formar parte de esta comunidad? Bueno, justo en este momento las personas nos están viendo en internet, en el continente americano la lista la encabeza México, seguida de Estados Unidos y muchos otros países de América Latina. En Europa encontramos en nuestras estadísticas a España, Francia, Suiza y varios más. Incluso hemos tenido audiencia en Japón, Egipto y en Israel. La lista es más extensa porque al menos tenemos audiencia en 50 países y las vistas se cuentan en decenas de miles. Al final, si This Charming Quark es importante o no, no lo decidimos nosotros, lo decide la audiencia. Te invitamos a ti a ponerte en contacto con nosotros en los comentarios de YouTube, en las publicaciones de Facebook, en las encuestas de Twitter y en las demás redes sociales, directamente a nuestro correo thischarmingquark.com. Cuéntanos tus dudas, propon nuevas discusiones, ayúdanos compartiendo los videos en tus redes, intégrate y colabora con el proyecto. Nosotros somos This Charming Quark. ¡Gracias!